Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Un accidente como es un accidente, la sangre como es, una operación como se hace, etc. ¿Qué tipo de alimentos o de conservantes se pueden poner en conserva? Es un proyecto novedoso aquí en Canarias que nunca se ha hecho. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a la base line! Desde 1956, el enfermo es lo primero. Hospital San Juan de Dios de Tenerife. Personas atendiendo personas. Másando Machado Másando Machado Facadete Hasta los años 60, la sangre poco se veía, es decir, la muerte explícita debido al código ICE, pues la verdad es que era muy complicado, pero a partir del 69 con Peking Park ya la sangre se volvió algo recurrente e interesante. La sangre en Peking Park era cámara lenta, espectáculo, montaje muy picado, muy espectacular. También hay que decir que en los 60, las películas de la Hammer de vampiros hacían una sangre rojiza, muy poco creíble, muy divertida, y ya hoy en día, pues lógicamente se intenta buscar lo más parecido. El otro día les comentaba que el cine trata hoy en día de mostrar la realidad lo mejor posible, es decir, si un accidente como es, un accidente, la sangre como es, una operación como se hace, etc. Y la sangre lógicamente se trata en ese aspecto de una forma bastante más realista, incluso los aspectos de la muerte, etc. En ese aspecto hay que reconocerlo. Sí, sí, las películas hoy en día son muy sangrientes, el gore, lógicamente, pues, sobre todo en las películas que tienen que ver con el terror, ¿no?, las películas de zombies, etc., pues son bastante desagradables, hay que reconocerlo. Pero bueno, es parte del espectáculo y hay gente que es muy seguidora de estos temas, pero incluso hasta las películas violentas, modernas, también, la sangre, pues es bastante espectáculo, hay que decirlo, ¿no? Vemos escenas violentísimas hoy en día en el cine bélico, ¿no?, en el cine bélico vemos escenas que, la verdad, que nos ponen los pelos de punta. Yo eso lo veo de la siguiente forma, el cine americano refleja perfectamente, digamos, toda su cultura. De la misma forma que tú dices, los americanos se meten un café en la mano, pero no solamente eso. Ya hemos hablado de que los americanos le dedican muchísimo, muchísimo tiempo a su higiene bucal, y lo vemos en todas las películas. ¿Cuántas películas empiezan con tío le pidiéndose los dientes? Los americanos van mucho al psiquiatra, Joe Woody Allen creo que nos lo ha demostrado perfectamente. En Estados Unidos las cuestiones legales, los abogados, es algo que todo el mundo tiene uno prácticamente al lado suyo. También el cine lo demuestra. Digamos, nosotros tenemos un conocimiento de la cultura americana gracias a su cine, en todos los aspectos. Por eso yo siempre digo que el cine es un recurso para el estudio de la sociedad norteamericana, en este caso maravilloso. Eso, en España, en España hay que decirlo, ya lo estamos imitando. En España nunca se veía antes, nadie limpiaba los dientes, ahora ya en la serie se ve. Porque nosotros copiamos mucho, lógicamente, lo que es la cultura americana y la reflejamos en nuestro cine. Nuestro cine cada vez tiene menos personalidad en ese aspecto y cada vez imitamos mucho más. Nuestro cine ya empieza a ser un cine de género, ya deja de ser un cine muy propio nuestro, imitando más el concepto americano del cine. No voy a decir ni que sea bueno ni que sea malo, si lo hacemos bien, pues bien recibido sea. Años a los jueces, al defensor de su puta madre, a los periódicos, a todo cristo, ¿y qué hemos conseguido? Nada, una mierda, una puta mierda, un cagao, un cagao. Pero ahora, aquí, con los amigos del norte, nos van a hacer caso. Pero de verdad, porque esta vez los tenemos cogidos por los huevos. ¡Por los huevos! Tener calidad de vida no es difícil. Sigue los círculos de la vida saludable. Sin tabaco, a la hora de comer, evita el exceso de grasas, azúcares y sal. Intenta tomar cada semana huevos, pescado y carnes magras. Consume a diario leche, frutas, verduras, cereales, legumbres y, sobre todo, agua. Recuerda realizar algún tipo de actividad física diaria, por pequeña y sencilla que sea. La vida es mejor sin alcohol. Y cuanta menos cantidad de alcohol se consuma, mejor. Controla tu estrés y respeta tu descanso. Tu salud te lo agradecerá y tendrás una mejor calidad de vida. Cuidándote, darás en la diana. No creo que sea miedo, más bien es desconocimiento. Hay que saber hacerla y entonces el miedo no existe. Es simplemente que no se conoce, no se sabe realmente cuáles son los procesos a seguir, cuáles son los pasos, qué tipo de alimentos o de conservantes se pueden poner en conserva. Hacer una mermelada de cualquier fruta es lo que más se conoce, lo que más acostumbrado está todo el mundo a hacer para aprovechar las frutas cuando hay excedentes de temporada y demás. Bueno, pues sí se hacen las mermeladas. Lo que pasa que yo he comprobado que no todo el mundo sabe exactamente cómo hay que hacerla para evitar riesgos. Evita riesgos de enfermedades, de muerte incluso. Bueno, con la fruta no suele suceder, pero los procesos a seguir he comprobado que habitualmente no se hacen adecuadamente. Bueno, pues la verdad que las mermeladas en esa época es cuando más flojita está la fruta. Ya estamos terminando de tener los melones, lo que es la fruta de verano que ya empieza a decaer y todavía no ha llegado toda la de invierno. Empieza a haber cítricos, pero no están en su mejor momento todavía. De todas formas, bueno, siempre se encuentra alguna fruta de estas, bien de las más retrasadas o de las más anticipadas de la siguiente temporada. Con el par de kilos de manzana es una maravilla porque la manzana es precisamente la mermelada que le recomiendo hacer a todos mis alumnos siempre como primera. ¿Por qué? Porque a partir de la manzana van a tener tanto una mermelada de manzana o una compota que también pueden hacer y a la vez aprovechando esas partes de la manzana que se iban a despreciar, pues se hace la pectina que es lo que luego nos servirá para utilizar con el resto de las mermeladas de esas frutas que no tienen esa consistencia que necesita pues un gelificante, pues esa pectina que necesitan para dar textura más gelatinosa y más densa a una mermelada muy clarita, muy ligera, ya la estamos sacando de esas manzanitas. Yo no utilizo ningún polvo, ningún químico, nada de nada, ni en mis talleres ni en mi casa, por supuesto. Entonces enseño a hacer la pectina, es una de las cosas que enseño a hacer en los talleres, a través de las mondas, o sea, las peladuras de la manzana, de las partes interiores, o sea, lo que es el corazón, las pepitas, de ahí es de donde se extrae ese líquido que luego nos va a dar esa gelatina, o sea, aportar esa textura de gelatinidad a las mermeladas. Yo he visto que hay muchas personas que utilizan unas cantidades tremendas de azúcar, incluso recetas que podemos ver en internet, incluso que se ponen casi tanta cantidad de azúcar como de fruta. No, no. Mi recomendación, y ya queda bastante dulce, es que por cada kilo más o menos de fruta se le añada entre 300-400 gramos de azúcar. Las manzanas las tenemos que pelar. Aprovechamos en un bol con agua y vamos metiendo todas esas peladuras y esos corazones, siempre con agua para que no se nos oxide, porque eso lo vamos a aprovechar para la pectina, que la dejamos aparte. Vamos troceando la manzana y la ponemos en otro recipiente, también con agua y con un chorrito de limón, para evitar que nos pierda el color y que se oxide demasiado, porque la vamos a ir pelando y poquito a poco se va a ir llenando ese bol. Una vez peladas todas las manzanitas, las ponemos al fuego en un caldero y dejamos que poquito a poco vaya echando su jugo. Si vemos que la manzana es de una de las variedades más secas quizás y que no va echando mucho agua, le podemos ayudar con una gotita, con un chorrito de agua. Ya eso depende de cada uno, de cómo le guste la manzana, depende de un montón de cosas. Es un poquito tener visión de cocinero quizás. Una vez la manzana va deshaciéndose un poquito con el calor, la vamos removiendo, que no se nos pegue y ya pasado un ratito que haya soltado bien su agua, echamos el azúcar. Nunca le ponemos el azúcar al principio, sobre todo porque el azúcar puesto de entrada puede en el fondo del caldero y con poco líquido quemárselo, se puede caramelizar y lo que va a pasar es que le va a dar un sabor demasiado intenso quizás de azúcar quemado, de caramelo a la mermelada y otra cosa es que le deja un color también muy oscuro. Y yo quiero mermelada de manzana con el color de la manzana, no de caramelo. La dejamos en el momento que nosotros queramos, así nos gusta nuestra mermelada o más densa o menos y ya apagamos el fuego y la tenemos que dejar enfriar porque las mermeladas todas se las conservan con el producto a temperatura ambiente. Las mermeladas tienen que estar a temperatura ambiente para poderlas introducir en los tarros que ya estarán esterilizados y también tendremos que esperar a que se queden fríos a temperatura ambiente. ¡Gracias! Enganchate al deporte, apúntate a un estilo de vida saludable. Desde la Dirección General de Salud Pública vamos a apoyarte para tener un tiempo libre saludable. Todos los días hago entrenamientos de triatlón, te animo a que hagas deporte. Desde la edad de los cuatro años, los niños hay que mandarlos a hacer deporte, desde los cuatro años. Ya sabes caminar, pues venga. Hola, soy Máximo Suárez, campeón del mundo de kickboxing y te invito a que hagas deporte. Entra en guiaosiosaludable.com y entérate de todas las actividades que puedes hacer en tu tiempo libre. Hola, soy Naira Alonso, tercera del mundo de windsurfing. El deporte me ha permitido tener una vida increíble, así que enganchate al deporte. Hola, soy Juan Carlos Benmodo. Toda mi vida me he dedicado al mundo del deporte, he sido jugador profesional de balón mano y hoy trabajo para los deportistas. Engánchate al deporte. Mi consejo es muy claro. Hagamos deporte, hay que hacer deporte. Haz deporte. Ahora ya no tienes excusas. Practica el ocio saludable y engánchate al deporte. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Yo soy Ana González, la presidenta de un club deportivo del motor, Sin Barretas Driven. Somos un club deportivo del motor y deportes para personas con discapacidad. Por mi parte, hace 17 años, llevo con la asociación Esclerosis Múltiple. Y entonces empecé a meterme un poquito más en el mundo del tema de discapacidad. Entonces, con los años, conocí a Domingo Pulido, el capitán del Econi de Gran Canaria. Y bueno, la idea salió de Samuel Segura, otro miembro del club. Y nos dijo, bueno, Samuel Segura es el que lleva el tema del motor. El que está más metido en el mundo del motor. Y nos propuso a Domingo y a mí, pues, algo diferente. Ya que Domingo lleva 10 años en el baloncesto, de por qué no hacer un proyecto diferente. Y entonces, iniciamos Sin Barreras Driven, un club para motor. Un club destinado a deportes para personas con discapacidad. Y es un proyecto novedoso aquí en Canarias que nunca se ha hecho. Dos personas discapacitadas compitiendo en un coche de rally. Como queremos hacerlo todo bien hecho desde el principio, pues, formamos un club. Registramos un club deportivo hace siete meses, a día de hoy, hace siete meses ya. Y con ningún recurso. Recursos cero. O sea, el dinero que sale, sale de nuestros bolsillos. Tuvimos que comprar un coche. Tuvimos que buscar patrocinadores a puertas frías, tanto Domingo como yo. Y simplemente con un dossier explicando nuestro proyecto. Y buscando patrocinadores. La primera empresa que nos apoyó fue Gran Canaria Acesible, con el Instituto IAS. Que fueron los primeros que nos han apoyado. Pero al ser un deporte tan caro, pues, hemos seguido buscando. En estos siete meses nos hemos ido a todos los eventos del motor. Porque también queremos el tema... O sea, el club solamente no está destinado a dos personas que van a competir en rally. Dos personas con una discapacidad. Y van a competir a la par con los demás. Sino fomentar la inclusión de cualquier persona y gente joven que tenga algún tipo de discapacidad. Sea estén en silla de ruedas, cualquier problema físico. Pues que puedan incluirse en este deporte también. ¿Por qué no? Es un proyecto no solamente de cuatro personas que se han metido en este mundo. Esto es un proyecto a largo de muchos años. Y que en un rally, por ejemplo, de Maspaloma, pues, si hay dos aparcamientos para personas con discapacidad, que haya una pequeña adaptación para que pueda ir más gente. Entonces, esto es nuestro propósito. Abrir puertitas. Nosotros queremos abrir un camino que se vaya abriendo cada vez más. Seguir fomentando el deporte para personas con discapacidad. Y hacer en un futuro, pues, queremos, nuestra meta no queda solamente competir en rally, sino hacer muchos eventos, ayudar a otras asociaciones, unirnos a otras asociaciones. Y fomentar los cursos de piloto y copiloto para personas con discapacidad. Que ahora mismo aquí no hay nada. No hay nada. Simplemente ponerse, estamos en Facebook, Twitter, ponerse en contacto con nosotros. En Facebook estamos sin barreras Sport Driven. Y, bueno, de allí se pueden poner contacto con nosotros porque aquí todo el mundo puede participar. Porque realmente en el club somos cinco personas. Cuatro ahora mismo que estamos en funcionamiento, trabajando con el club y buscando, ya te digo, patrocinadores. Tenemos más patrocinadores que se han sumado. Gracias al ruido que estamos haciendo, porque hay que hacer ruido para que nos conozcan. Está mejorando, una empresa nueva también, de gente joven, una empresa de ortopedia, y que va a montar su sede aquí en Canarias en septiembre. También hay otra empresa de transporte, Trans Tamarán, otra empresa también que nos apoya. Y una empresa muy fuerte de Barcelona, Euromobility, que se dedica al tema de adaptación de vehículos. Pues todas esas personas se han puesto en contacto gracias a que estamos todo el día haciendo ruido. ¡Suscríbete al canal! En Banpaís creemos en el poder que tiene un plato de comida, para ayudar a formar el futuro de nuestros niños. Por eso apoyamos la merienda escolar del PNA. Banpaís, Banco Oficial del Programa Mundial de Alimentos. Banco del País. Solidez al servicio de Honduras. Alimentar a más de 89 millones de personas desesperadamente hambrientas en los cinco continentes, exige experiencia, dedicación y habilidad para vencer cualquier obstáculo. Cuando de lo que se trata es de luchar contra el hambre en el mundo, el Programa Mundial de Alimentos mueve montañas. Programa Mundial de Alimentos. Luchamos contra el hambre en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Stop! ¡No es bien suficiente! Tu cuerpo debería estar en esa línea. ¡Puede! ¡Puede! ¡No es strong! ¡No es bien! ¡No es beautiful! ¡Nos puede parar de ti! ¡No es de metal! ¡No es de metal! ¡Do it again! ¡Ten more reps! ¡Let's go! ¡Venga, no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tires! ¡Get back in the pool! ¿Se haría cuenta si le faltara la mitad de sus riñones? Según la Fundación Nacional de Riñón, 20 millones de personas padecen de insuficiencia renal crónica y otros 20 millones corren ese riesgo, sin saberlo. Si tiene presión alta, diabetes o familiares con insuficiencia renal, corre riesgo. El diagnóstico temprano es vital. Hable con su médico y vaya a la Fundación Nacional de Riñón por Internet al kidney.org o llame y pida un folleto gratis. ¡Vamos! Drogas, quien compra es cúmplice de la violencia. Mi nombre es Lionel Messi y esta es mi historia. Cuando tenía 11 años se me descubrió un problema de hormonas, de crecimiento. Yo creo que al ser más chico que los demás quizá era más ágil y eso me ayudaba a la hora de jugar al fútbol. Aprendí siempre a jugar al fútbol por abajo y siempre con el balón en el piso porque era lo que más cómodo me sentía a mí. Ahí es cuando te das cuenta que las cosas malas pueden resultar bastante buenas. Gracias por ver el video. Más crítica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.